La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 16 de septiembre del 2019 lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario del común de varios mártires salterio cuarto memoria de santos cornelio papa y cipriano obispo mártires hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino demos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede asegura mis pasos señor con tu promesa antífona del salmo 118 tus preceptos son admirables por eso los guarda mi alma la explicación de tus palabras ilumina da inteligencia a los ignorantes abro la boca y respiro ansiando tus mandamientos vuélvete a mí y ten misericordia como es tu norma con los que aman tu nombre asegura mis pasos con tu promesa que ninguna maldad me domine líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos haz brillar tu rostro sobre tu siervo enséñame tus leyes arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén asegura señor mis pasos con tu promesa uno solo es el legislador y juez y tú quién eres para juzgar al prójimo antífona del salmo 81 dios se levanta en la asamblea divina rodeado de ángeles juzga hasta cuando daréis sentencia injusta poniéndoos de parte del culpable proteged al desvalido y al huérfano haced justicia al humilde y al necesitado defended al pobre y al indigente sacándolos de las manos del culpable ellos ignorantes e insensatos caminan a oscuras mientras vacilan los cimientos del orbe yo declaro aunque seáis dioses y hijos del altísimo todos moriréis como cualquier hombre caeréis príncipes como uno de tantos levántate o dios y juzga la tierra porque tú eres el dueño de todos los pueblos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén uno solo es el legislador y juez y tú quién eres para juzgar al prójimo llamé al señor y él me respondió antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llamé al señor y él me respondió lectura breve del libro de levítico capítulo 20 sed para mí santos porque yo el señor soy santo y os he separado de entre los pueblos para que seáis míos dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad oración padre óptimo dios nuestro tú has querido que los hombres trabajemos de tal modo que cooperando unos con otros alcancemos éxitos cada vez mejor logrados ayúdanos pues a vivir en medio de nuestros trabajos sintiéndonos siempre hijos tuyos y hermanos de todos los hombres por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios